Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas dice yo soy el que soy Porque desechada te llamaron diciendo Esta es Sion de la que nadie se acuerda Jeremías capítulo 30 verso 17 Es tan hermoso nuestro Dios Palabras que dan cortas para poder expresar Para poder contar al mundo, a las naciones Que todas estas melodías salen verde Y fue el 4 de septiembre de 2011 en Buenos Aires, Argentina Cuando nuestro amado pastor Ricardo Claure Peñalosa prorumpió en cántico nuevo Mientras ministraba al pueblo del Dios de la Biblia en esta ciudad porteña Sorprendentemente fluyó Esta sublime sinfonía celestial del mismo trono del Señor La cual está llena de unción y de poder para que tú puedas orar cantando Contándole al Señor todas esas cosas que te duelen en el corazón Aquellos traumas de la infancia Lo que no puedes perdonar Y todo pecado que has podido cometer Para que así puedas limpiar tu corazón Es necesario Que tú le hables Que Él te está escuchando No lo rehuses No te detengas Que Él te está amando No te calles Él te está oyendo Yo te ruego Aprovecha este tiempo Él siempre te está escuchando Él siempre te está escuchando Tan solo habla con Él Porque quiere con su amor Su infinito amor Liberarte Él hoy te está escuchando Él hoy te está llamando 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 Adorar en espíritu Adorar en espíritu y en verdad Con este cántico lleno de amor Cuéntale al Señor Cuéntale al Señor tu vida entera Cuéntale tu historia amarga Porque Él te está llamando Porque Él te está escuchando Porque Él te está escuchando Tu amado Redentor Con este cántico lleno de amor Con este cántico lleno de amor